Vamos a recibir ahora a nuestra compañera Leila Jiménez. Leila Jiménez que está en Fernando de la Mora, se baraja la posibilidad real también de construir un pabellón de contingencia, Amalia, ¿no? Sí, sí. Leila, estamos contigo. Gracias, Amalia, Roberto. Y bueno, esto debido a la urgencia que se está presentando precisamente aquí también en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Fernando de la Mora con respecto a los casos de COVID-19. Están siendo atendidos, de hecho, los pacientes en este momento en el área de urgencias de este hospital que se volvió área respiratoria prácticamente, pero esto ya está llegando al límite de su capacidad y es por eso que desde la comuna ya se tomó la decisión de la construcción de un pabellón de contingencia en lo que sería esta área detrás de esta carpa donde también están siendo atendidos los pacientes ambulatorios y en esta área sería la destinada para la construcción de este pabellón de contingencia destinado exclusivamente a casos respiratorios. Conversamos nosotros con el intendente de esta ciudad, el señor Alcides Riveros, para que nos comente un poco más con detalles acerca de lo que va a ser este trabajo para tratar de descomprimir un poco lo que tiene que ver también con la atención en sí en el área de urgencias y de internación precisamente aquí en el hospital. Lo escuchamos. Nos llevó a construir un área de contingencia por la cantidad de fallecidos que tenemos. Somos la cuarta ciudad del departamento central y la cantidad también de contagios que tenemos, que somos también el cuarto en cuanto a eso. Eso nos llevó para poder construir y también ver que juega rebasado ya el hospital materno infantil y necesitamos un pabellón de contingencia para que ese hospital materno también tenga internado, que hoy en día algunos están bajo una carpa y para que dentro de 15 a 22 días estas personas ya puedan estar en un lugar más confortable y podamos salvar más vías. ¿Dónde mismo va a estar ubicado este pabellón? Va a estar ubicado en el estacionamiento del hospital materno cerca de la planta de oxígeno que existe ahí en el hospital materno. Ahí va a estar ubicado y va a tener una conexión ya con las otras dependencias del hospital. ¿Cuándo se prevé el inicio de los trabajos? Nosotros creemos que mañana presentamos al ministerio los planos y la planilla de cómputo métrico. Creemos que el lunes podíamos ya empezar una vez que ellos nos autoricen. Todo esto nosotros hacemos bajo la coordinación del ministerio de salud, el director de la undécima región, el señor, el doctor Roque Silva, y el director del hospital materno, el doctor Luis Batalha. ¿Ahora los recursos que se van a utilizar para este... Nosotros van a ser recursos propios del municipio, de Fernando de la Mora. ¿Una inversión de cuánto? Aproximadamente 500 millones de guaraníes, perdón. ¿Ahora la capacidad de este pabellón? De este pabellón, 14 camas más 6, 7 sillones, y también con la posibilidad va a haber más espacio para poder aumentar en caso de más necesidad. Bueno, y esta es la imagen que muestra ahora el hospital materno y infantil de la ciudad de Fernando de la Mora, Amalia y Roberto. La que estaban viendo ustedes también es la carpa improvisada que se instaló aquí en el hospital para la atención de los casos respiratorios. Y es por esto que para buscar un mejor lugar o para ubicarlos de mejor manera a los pacientes también es que se prevé la construcción de este pabellón de contingencia. Estoy también en compañía del director médico, del doctor Arliss Duarte, para que nos comente un poco acerca de la situación que se está viviendo actualmente en el hospital, doctor. Sí, muy buenas tardes. Actualmente estamos experimentando el aumento de pacientes que vienen en la parte respiratoria. Sin embargo, en la parte polivalente disminuyó bastante. Pero por el hecho de que aumentó la cantidad de pacientes, nos vimos obligados a habilitar la parte no respiratoria, la parte polivalente, para que podamos internar a nuestros pacientes. Entonces, la carpa que teníamos para la parte ambulatoria, que tendría que ser solamente ambulatoria, también estamos recibiendo los pacientes internados. Llevamos a la parte polivalente porque ahí tenemos boca de oxígeno para que no falte el oxígeno. Y gracias a la buena relación que tenemos con la intendencia, van a construir este pabellón que tanto necesitamos probablemente para 10 camas, 6 sillones, obviamente con toda su infraestructura. Las personas que vemos aquí son personas que vienen para consultas, son familiares, están aguardando también hacerse la prueba. Sí, generalmente esto que ven en la fila, o sea que esto que está en la fila, están esperando para ser atendidos en la parte respiratoria. También tenemos los familiares que están aguardando a sus familiares, obviamente que están internados, y los que van a hacer sus hisopados. Tenemos 150 hisopados por día. A la mañana se realizan 100 y a la tarde 50. Un número que subió considerablemente con respecto a los contagios también. Sí, así mismo, está relacionado directamente a eso. Bueno, este es el área de atención ambulatoria, en este caso a los pacientes, este es el área de hisopado. Sí, aquí tenemos la atención ambulatoria, la parte que ve allá de la puerta de vidrio es la parte de internación, y aquí la cabina de hisopado. ¿Cuántos internados tienen hasta ahora en casos respiratorios? Actualmente tenemos tres, tres que más tenemos. Pero esto se prevé que vaya en aumento también con respecto a la capacidad que van a ir ampliando también las próximas semanas. Sí, justamente eso, justamente eso es lo que se está viendo. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahí está entonces el doctor Arliss Duarte, comentando un poco acerca de la situación también epidemiológica que se está dando aquí en el hospital, en el pabellón, que va a tener una capacidad de internación para 10 personas también aproximadamente, y esto que va a estar listo dentro de 15 a 20 días, es lo que nos decía también el intendente aquí en el hospital materno infantil de la ciudad de Fernando de la Mora. Bueno, bueno, de hecho que van barajando diversas alternativas, dependiendo también de la dinámica, la cantidad de infectados, la densidad poblacional. Lo de Villa Elisa sin duda pasó a ser una referencia a Amalia. Sobre la enfermera Mariano Roca Alonso que hay, Leila.